soy marcos que hay ahí estamos muy buenas estamos aquí con navi de kpop más seguro que ya lo conocéis de todas formas vamos a dejar abajo sus redes por si acaso alguien se le escapa por alguna razón incomprensible y estamos aquí para hacer un vídeo un poco especial vamos a decorar mientras comentamos sobre coleccionismo perspectiva de coleccionista obsesa contra no coleccionista en absoluto he comprado como tres fotocarts en toda mi vida wow nunca podría entonces vamos a hacer una pequeña selección de inspiración vamos a ver qué queremos poner en los top lovers y nos ponemos a ello esto es un poco pinterest curate esto es un poco demasiado no hay no hay pretensión pero es una pequeña selección de decoración de top lovers esto es como muy pro pero qué es por favor yo no sé si nos va a salir es un poco inspo de lo que podemos hacer así con la pastilla luego también he traído pegatinas en plan en la base son pegatinas luego ya tú decoras según la foto card o decoras y luego ya las dos un poco hay muchas veces que decoro según la fotocart porque hay fotocarts que tienen como una pos especial o tienen como y le pega mucho una cosa pero hay veces que simplemente me pongo a poner pegatinas como esto queda lindo y ya está lo primero un montón de top lovers nuevos donde los saca de chum chicos código que no 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 nadie está muy bien porque llevan como plastiquito entonces nos aseguramos de que no han cogido polvo ni nada para poner encima hay gente que los limpia antes con una toallita con alcohol pero tenemos top lovers tenemos lo importante un taco de fotocarts freebies tonterías para poner dentro también tengo esta aquí ojo probablemente a ver señal aquí ojo eh la saco aún no luego también tenemos por si acaso una impresora para sacar alguna pola eso eso me gusta eh eso me gusta tengo un par de selfies de eric ojo se va a venir de todo de todo de todo de todo de todo es que luego aparte también es lo típico que cuando compras fotocarts cuando te dedicas a comprar fotocarts la gente regala muchas pegatinas también tengo para por eso hay de todo hay de todo aquí tenemos pegatinas pastita pasta de decoden no sé cómo va a ir esto nunca lo he utilizado encima esta es como que está un poco líquida y esta está como más dura entonces no sé no sé cómo debe estar en realidad cuál es la consistencia claro esto ya llegó así entonces no sabemos cómo cómo debe ir la maleta la caja de las herramientas importante una funda de iphone que pueda ponerse una fotocart oh y esto esto es si nos sale muy bien el decoden ya podemos pasar al modo pro vale ya podemos pasar al modo funda y luego obviamente tenemos cosas tenemos como fideos chuches esto para hacer como keychains también con esto hay de todo hay de todo aquí esto es la fábrica de las fundas de patricia yo necesito una transparente se ha acabado se ha acabado se ha acabado entonces vamos a ello me muero es del 14 pero es el max es pero a no espérate esta es la tuya claro digo ya no se acordará me muero a ver toploader thank you toploader quitamos el plastiquito no? sí que no sé espera voy a decir wow es la reina del ASMR ASMR ¿quieres pegatinas? nos ponemos ya con la pasta tengo mucha curiosidad con la pasta no voy a mentir pero no sé si es mejor primero empezar como por pegatinas ¿no? ¿tienes algún payas en concreto que pueda tener yo una photocard? es que tengo un montón de freebies esta caja es literalmente la caja de los freebies de cuando compras esto es lo que pasa cuando compras photocards a gente maja que está lleno de freebies voy a sacarme la de Sunho esta es mi payas he cambiado de estar yehyun ¿no? vaya mi otra photocard esta esta está perfecta que además pega con la pasta oye como cual todo pensado todo pensado todo pensado ¿cuántos binders tienes? ¿uno de photocard? tengo de photocards de los grandes de a cuatro uno que está bastante gordito y luego a cinco es como cuatro lo que tiene es que está separado es por grupos entonces tenemos dos de Stacy porque uno ya está lleno entonces ya es muy bien que pasaba el segundo y luego uno como de girls groups en general y uno de new jeans porque como new jeans en los álbumes te vienen las photocards de las cinco es como que tenemos más colección de heine y de Minji pero luego del resto también las tenemos entonces es como que se llena muy fácil estos son photocards oficiales que tengo o repetidas o o que he comprado sin querer dos veces pero tengo aquí pero que monas sí un montón súper monas claro es que esto es lo que pasa cuando compras tengo también de hecho esta June que creo que es la que voy a decorar que la compré doble esta la compré sin querer dos veces y claro pues ahora va a ser decorada es como esto ya va aquí y sobre esto es sobre lo que tenemos que trabajar es que además es como que cuando tienes el problema de comprar photocards creo que el problema de comprar pegatinas viene junto ya porque tienes que decorarlas de alguna manera claro no sé si pasa pero mucha gente también decora como los binders en sí sí yo ayer por ejemplo le pedí a mi hermano uno un binder para de cuatro anillas sí y claro me dio uno de su academia de no sé qué asignatura de no sé qué y digo esto hay que decorarlo y tú como voy a decorar esto para las fundas yo siempre abogo por un poco ir con photocards que no tengas que tener cuidado con ellas porque a un móvil le pueden pasar muchas cosas incluso perderse ser sustraído por lo que sea y de repente ay tu photocard favorita se va junto con el teléfono en los photocard holders sí yo tenía una que además Dios me sonrió porque me volví a comprar el álbum me tocó la misma wow la metí en un photocard holder llovió y ahí se me quedó story time con alguna pasa madre mía pero bueno luego me lo volví a comprar porque me lo compré en Corea un álbum de Moines Door que era así el de la casa wow entonces claro luego metiendo las cosas se tuvo que quedar ahí porque no me cabía no y bueno me lo volví a comprar me lo volví a comprar en Zoom me tocó la misma photocard entonces pues no la he perdido ahí tuviste una suerte considerable mucha porque además nunca me tocó que me vayas pero en Moines Door siempre me sale este chiquillo pero eso es porque lo compré a ver he sacado estas que a mí me pegan con la mía vale yo creo que voy a añadirle de estas también es que esto es muy de Juno muy Stacy y estas en Hangul rositas también sí pueden quedar muy bien estas de cadenas no las había estrenado todavía y son muy muy chulas yo es que las veo mucho que las ponen como por ahí sí yo la he puesto más en el medio yo debería ponerla más en el medio es cierto pero es que me da cosa que luego se me mueve a ver se va a mover eh por eso la gente los llena tanto ya hay algunos que ponen como circulitos por el borde y luego lo cortan y luego sí ya lo he visto pero no sé si tengo de eso no sé por dónde empezar yo creo que voy a empezar con las cadenas con las cadenas sí un poco ASMR no sé por dónde empezar es muy difícil mentalmente entrenante la tengo que visualizar en mi cabeza porque siento que si le pongo aquí las letras como que no se va a ver ¿sabes? a ver yo prendía las letras lo último creo eh sí arriba del todo es como que esto le pega a ir así como sí de esta forma igual tenemos que cortar otra entonces tú no coleccionas yo no colecciono o sea he comprado una vez un seguidor me escribió diciendo que vendía photocards de Woods y dije pues dámelas a mí y que las compré yo dijiste para mí dije para mí porque de Woods tengo como dos álbumes y te viene una o dos entonces tampoco tenía muchas claro y dije quiero más y luego una vez creo que sí que me tocó rey en un álbum de IVE y creo que busqué la de Liz pero porque me encantaba la de Liz pero vaya tampoco pero no sé o sea no sé siento como que ya me he gastado dinero en el álbum como para que encima me salga más caro por la photocards a ver tiene sentido pero entiendo porque la gente los colecciona ¿habéis streameado ya Earth, Wind & Fire de Boy Nacer? si no habéis streameado Earth, Wind & Fire tenéis que hacerlo pero yo creo que tienes que ir un poco con el flow a ver te quiero decir tenemos un taco importante de Top Loaders y tengo más todavía porque yo tengo una caja esto es otra cosa como en plan de gente que colecciona tengo una caja de Top Loaders en plan de los de Ultra Pro y la tengo ahí entera porque al final compro más que vendo ya entonces siempre que compro o muchas veces que compro vienen Top Loaders ya de por sí entonces creo que es un evento canónico el tener un montón de Top Loaders que no usas mira que lindo pues tú a la cita coqueta oye pues sí es como un poco el hámster no el Ono con los ojos así o el meme ese que te sale de Mote Mendo Corakai dore 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 Boka-chan que te ha enseñado a la cita y todas las cosas que te ha enseñado ¿Dóre dore? me encantan estas son muy Stacy Core son muy un poco Run To You sí sí we are giving estoy haciendo un poco minimal vale pero es que eso no me gusta minimalismo luego mi cuarto y de minimalista no tiene nada pero no yo también en plan estoy diciendo que lo estoy haciendo minimal pero luego esto va a ser barroco yo soy una minimalista frustrada porque me gustaría tener mi cuarto minimalista pero tengo demasiadas cosas sí la tienes literalmente entera llena de posters creo que no es lo más minimalista por tu parte que podrías hacer por eso digo en mi cabeza soy pero en realidad no soy en realidad no mira me va a venir bien y todo tener este ayun repetida porque me está quedando bastante con pues el vídeo de mi hermano de la versión de chicas que me metí al directo a ver qué comentaba la gente directo que tenéis en no 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 tv exacto claro la versión de chicas podría haber metido mucho más debut obviously en plan de hecho tenía muchos tenía el de from his nine le enseñé el de baby monster pero al final no lo metí tenía mucho más grupos pero es que el de chicos que le enseñé como 26 debuts sí podría haber enseñado más ay no puedo ahora te ayudo ah no evento trágico se me quedó a la uña bueno vamos a ver con cuántas uñas acabo este paso en específico de eleven de aiv es un meme en mi familia ¿en serio? sí porque me aprendí el baile yo claro es lo típico que mi familia se pone a recoger la cocina y yo me pongo a bailar lo típico ¿os pasa? ¿cuánto os pasa eso? yo también ayudo pero escala del 1 al 10 ¿cuántas veces os dice vuestra madre venid a recoger los platos de la comida y os ponéis a hacer una dance cover? les hice muchas gracias ese pasito a ver es un paso muy divertido y ya se lo sabía hasta mi padre increíble padre capóper oye por ahora creo que va bien voy a rodar tengo cadenas sí sí coge todas las cadenas que quieras creo que la técnica de como recortar en algún punto es necesaria sí y ahora no sé si ponerle encima Jun con estas o con Hangul se siente divertida se siente ya está que en realidad este es de Teddy Bear y lo he hecho bastante como run to you pero no voy a poner Jun ¿esto qué es? ah Wippers este es un poquito emo la verdad pero bueno por detrás es una fotograma divertida esto es como mucho esfuerzo pero me encanta yo siempre he sido tanto de decorar cosas y no tienes un binder para decorar se siente criminal ya tía pero es que me da es que lo que no me gusta es gastarme de dinero entonces comprensible para comprar todas las decoraciones y tal pero además yo soy tanto de ponerme una serie y ponerme a decorar ¿y no te ha dado alguna vez esta de decir en plan abro un álbum y es como jo no me ha salido mi bias me lo compro no me gusta comprar en internet en instagram y tal soy mi hercadeta para eso entonces no sé me aguanto como tampoco no siempre me las pongo en la funda o las llevo en un piso claro es que si no tienes como el modo decorar binder claro coleccionar mucho pero sí que siempre he querido tener como un decorar date ¿sabes? ya ¿eso que está pasando ahora? creo que ha quedado divertido ha quedado muy cute está divertido y yo todavía estoy sin no sé el 4 no diría que es o sea diría que es una Y en plan si no tienes contexto es como porque además como es tipo pixel sí pasa desapercibido no sé si le pasa a la gente pero yo compro muchas pegatinas pero luego no es como una intención de o sea es una intención de usarlas pero luego acabo no usándolas pero porque son no así bonitas como para usarla claro es como ¿por qué iba a usar este oso amoroso tan bonito? igual lo puedo poner aquí es como me da pena usarlas y lo bonita es que están así en sus paquetes a mí me pasa con las pegatinas de los álbumes inclusión las inclusión es que hay gente los tatuajes hay gente que hace cosas muy chulas con las inclusión y yo no me atrevo hay gente que con las inclusión de los álbumes hace cosas chulísimas sí y las decora súper bonitas yo si le tengo si le dejo de tener miedo al éxito también lo hago al fin y al cabo se has pagado para tenerlo me has puesto a hacer lo que te dé la gana claro o sea ¿por qué no ibas a usarlo? tenemos un respeto a los álbumes pero porque es como no si me lo gasto ahora mal ya lo he gastado ¿sabes? lo típico de comprarte dos álbumes y con uno hacer un scrapbook y otro lo dejas ahí yo de verdad que honor a la gente que puede hacer scrapbook con los álbumes hay gente a la que no le gusta hay gente que dice no es un álbum porque vas a destrozarlo en plan vendérselo a otra persona o ya es verdad eso lo he visto pero es como no sé me parece una forma creativa de usar tu álbum yo sí que alguna vez he arrancado alguna página modo póster de hecho tengo unas fotos de Lisa en mi cuarto que son del del AF especial ese ostras a mí eso me costaría el hecho de pero es que tía no lo hablo nunca ya en plan no lo ves si no es por eso y vosotros dramas veis pues la verdad es que no es que eso no me suena no pero por porque no no nos surge no vemos muchas series es cierto ¿veis más pelis? tampoco vemos normalmente a gente en directo pero por ninguna razón en realidad podríamos ver pelis pero es como que las series nos perdemos un montón en plan hemos visto It's a One Class Kindleland también hemos visto porque es como que enganchan mucho yo he visto Cerebrity o sea tiene que ser como algo que me enganche un poco sí que me enganche un poco en la temática también empecé a ver The Penthouse y me vi la primera temporada y no quise ser la segunda porque tela ¿sabes qué pasa? que le dije a Marcos uff esto es un dramón lo tienes que ver y entonces intentamos empezar a verlo pero la plataforma en la que está no tiene aplicación en nuestra tele entonces era un rollo verlo era un rollo verlo porque no podíamos ponerlo en la tele directamente teníamos como que compartirlo del iPad no se veía muy bien un poco como muchas cosas como una conjunción para decir vale vamos a intentar verlo en plan bien no funcionaba entonces como era tanto esfuerzo perdió el interés Marcos y yo ya no la seguí viendo si lo estuve pensando el otro día dije no porque yo siempre me estoy viendo un drama ya siempre te vemos estás viendo como mucho contenido mucho contenido obviamente comentable no es mi mejor trabajo pero está muy bien es tu primer es tu primer Tom Ploder está muy bien te queda mejor que el mío diría yo incluso el mío es muy simple no pero tiene sentido el mío es muy como ¿qué? están divertidos están divertidos que es lo importante eso yo quiero meterme con la pasta ya tengo mucha curiosidad vamos allá realmente es difícil elegir una una foto son tan guapos esa es muy mona esta es muy chula es muy oye con el sándwich que una foto de Liz en Madrid sea una de las primeras que sale cuando pones Liz en Pinterest es un honor es un honor es un honor esa es que guau qué guapa vamos a trabajar es que es que son increíbles vale hay que dejarlo tan que guapa hay que dejarlo un poquito a ver yo lo que haría sería como un marco de churritos o algo así y luego le metemos cosas claro en plan así pero con el es que hay gente que luego lo hace como si fuera con pinceladas también yo tanto no me meto pero es que es es que la gente hace unas cosas pero en realidad esto es hacer así y luego encima ponerle un montón de cacharros claro también tenemos los sprinkles estos es que me parece los de chuche grande que son muy divertidos es que son muy divertidos luego también tenemos que son los gummy bears me muero es que además parecen como muy de verdad eh tienen como la texturita damn pero un montón yo dije venga es mi día ay que guay que ilusión me encantan estas cosas también tenemos estos sprinkles que tienen como perlitas las perlitas sí y letras lo hago así letras tengo de las que se cuelgan pero yo creo que las podemos usar igualmente en plan la pones así insertada sí tengo de todos los colores y de estas me gusta es como que todo esto se cuelga pero yo creo que también lo podemos como insertar voy a ser una chica intrépida no sé cuánto hay que cortar esto lo más así pero hay que cortarlo un poquito más arriba no tengo ni idea no he visto ni un tutorial yo tampoco pero como así ¿no? sabes yo no voy a ver para que ahora esto ya no se mueva y simplemente aprietes tampoco sé cómo debe estar esto claro es que bueno a ver yo creo que tan sólido o no claro es la cosa tengo miedo es que no aprieto y no sale no tengo miedo al éxito o soy un poquito impaciente no qué pocho es que has empezado muy no pero creo que está bien yo creo que la mía está completamente seca de gente es que no sale no sale no sale luego esto se arregla con charms efectivamente no problem damn todos mis años de alto ataque oye oye esto está muy bien ¿de qué te quejas? parece que hemos tocado en una bolsa a ver es que igual no era la mejor elección de colores no sé perdón por favor si alguien ha hecho esto que me diga si mi crema está en mal estado porque yo creo que sí o cómo arreglarla yo creo que se puede arreglar no sale es triste oye muy bien te ha quedado a ti bueno pero porque ahora soy disimulada con esto que si no vale madre mía cómo te sientes mal un churro si si mira 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 que churro pero que si luego le pones eso y ya ya es cierto se queda ahí no se nota me da miedo tocar la pasta ya es que es que está pegajosa esto es mucho más difícil de lo que si la verdad es que si yo voy a simplemente llenarlo de tonterías en plan quiero que se quede completamente lleno para tapar la pasta si este está muy chulo aquí corazón como creo que voy a poner como por castigo tonterías de estas y entonces lo sacudo ajá claro y ya como que redistribuyo qué bonito está el tuyo y qué feo está el mío que te voy a ir escudiendo cuando una estorpe tiene que saber gestionar su gestionar sus posibilidades es verdad que yo tengo mucho arte para corregir mis errores de decoración y tal ¿sabes? eso es porque se decoro mucho sobre todo las uñas las uñas te dan una habilidad sí la verdad es que sí poco se habla a ver empecé a hacerme las este año pero es que he decorado siempre tanto qué bonito el tuyo ¿sabes qué pasa? que no quiero hay charmes que no quiero gastar porque los quiero poner en mi móvil claro entonces estás ahí claro gente si sois igual de torpes que yo con la decoración os aconsejo lo de tirar al bulto el resultado sorprendente está muy gracioso las usamos de thumbnail lo que no sé si hacer es por esto ya requiere como herramienta adicional como taladrar un agujerito en el top loader para robarlo claro para ponerle como una anilla si igual si tengo un punzón por ahí o algo así creo que tengo un yo voy a ponerle alguno pero no se ve lo del list sí que se ve oye no tan mal muy cucos han quedado muy bien muchas veces pero ha quedado súper lindo porque esta queda súper bien con estas pequeñitas claro muy atado hay estrategia hay estrategia y encima está el 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 chándwich claro y el te lleva como muy en color nos ha quedado muy bien oye qué artistas has visto estoy que dejarlo secar ahora ok yo voy a ir a la funda ya ¿vas a la funda ya? voy a la funda ya es que yo no sé si me veo preparada venga va ay qué ilusión aquí hay que tener cuidado porque hay que ir como por aquí por el borde y luego esto que es donde va la fotocar por aquí no podemos ponerle hay que ponerle como por aquí y por el borde y luego igual por aquí pero bueno pero igual tapa esta fotocar bueno yo voy a hacer borde ponemos la fotocar por si acaso ponemos la fotocar para ver para ver que ya tenemos a Jung ya tenemos a Rey y me pongo ya a Jung a ver qué fotos tiene a ver qué podemos poner me hace gracia porque mira te ponen esta foto y luego está es como esto y esto es él simplemente es que tiene con el peluche para hacerla como en la funda como muy multicolor oye está muy guay está muy guay y es que estoy viendo a ver cuáles quiero poner ¿sabes? me hago una coquete rosita con estas y le meto alguna de estas chuches pues sí y ahí también hay ositos no sé cuál me gusta más es que se hizo un photoshoot sí se hizo un photoshoot es que todas son como muy boyfriend material total es que creo que esta es superior la de las gafas es perfecta porque está como en el medio y tal espero que salga bien tiene como momentos muy divertidos pero es que ves otra de las cosas de por favor de coleccionismo esta es una persona que después de tener todo este rango en selfies post de instagram y fotos de babel hiper divertidas siempre se saca la misma photocard en plan salen todas las photocards iguales y es como ¿por qué haces esto? eres una persona realmente divertida puedes hacer mucho más simplemente deciden hacerlo ¿cuánto? y me hago aire chiquito a ver cómo va Yehyun va bien va bien va bien qué graciosa es muy graciosa es que encima con todos estos colores la voy a hacer súper multicolor yo voy a ver voy a hacer la rosita creo que tengo que seguir practicando esto que divertido este ese es muy divertido vaya churros esto lo que voy a hacer es ponerle la funda al revés para que no se salga por ahí arriba esta no cabe muy grande necesito más chiquita en fin vamos a decorar y luego ya intentamos protegerla de alguna forma yo estoy viendo a ver aquí primero ver qué quiera sin la pasta le voy a dar con la pasta vas a dar ya sin miedo al éxito es que cero miedo al éxito eres una persona realmente intrépida la vida está al otro lado del miedo eso es cierto lo que me dice mi madre es que creo que le voy a hacer como un contorno a la cámara y luego ya le hago el huido huido ¿no? sí me parece razonable vamos a ver qué tal ya que solo tenemos un funcional estaba a modo concentración tío que rabia me da que no vaya esto tengo que buscar como alguna forma de tiene que haber pero te llegó ya así duro sí lo que pasa que como hace tanto y no lo probé no lo puedo reclamar ya completamente F bueno me ha quedado fatal pero como luego le metes cosas yo tengo fe tengo fe en que los cazarros esos lo arreglan hay que creer hay que creer simplemente estoy pensando todo el rato las fundas tampoco quiero como ponerle el nombre por si acaso cambio la foto en plan podemos poner algo en plan love o love ya está algo genérico ¿no? yo voy a poner Eric porque tengo muchas fotos de Eric entonces esta es como la funda de Eric la funda de Eric esto literalmente es la definición de Charles de Process sí o sea porque voy a hacer tal cualquiera no pero yo creo en ti a ver creo que no hay otra forma de hacerlo ahí en plan en el borde sí es que como le voy a poner luego los cacharritos pues ya claro los cacharritos de la feria a ver a ver creo que quiero hacer como una línea fina en plan ahí he ido corriendo un poco no se me hace pegote a ver ni que se fuera a ver luego justo a concentración sí sí ahí va esto no tengo nada claro el tuyo está increíble thank you pero ya es lo único claro que tenía ya no sé aquí a dónde tiras creo que voy a optar por estas sí aquí a ver mi técnica infalible de llenarlo todo y luego sacudir y luego sacudir funciona claro que funciona esto es un proceso realmente aquí hay que rellenar primero y luego ya cuando tienes como lo que es el mini hueco ya le metes el grande claro porque si no luego se te queda ahí un hueco abajo es que le quiero poner ese ahí pero claro vamos a poner y ahora ya puede ir aquí claro I see your vision ponlo como combinación de colores para que no esté como muy claro solo rosa claro estos realmente son como muy parecidos son de la misma gama no estaba muy espabilada yo el día que hice a mí me ha pasado de comprarme cosas para las uñas y me llegan dos paquetes iguales y digo no lo pensé bien yo creo que la gente que sabe hacer esto y nos está viendo estará completamente desquiqueada se está removiendo en su asiento pero completamente en plan ¿qué andes? nos disculpamos les pido nos perdonen estamos un poco perdidas sí oh fuck a ver cómo se salva esto porque además se va secando la pasta entonces es más complicado pegar las cosas ya pero en realidad creo que es como mejor porque si no vas como un poco me estoy pringando el dedo ya voy con miedo o sea y no pongo mucho no ha caído ni una en la pasta pasa sí la verdad es que claro esto me pasa lo mismo con la cámara y si lo pongo muy cerca igual salen en todas las fotos es literalmente un caramelo esta funda eh literal no, que se me caiga un poquito por aquí no hay que ponerle como hay que calcular como hasta dónde llega el le he echado un montón y no ha caído ni uno lo que no ha pasado estoy tirando aquí ay niño estoy tirando de los corazones creo que aquí hay como demasiados palitos un razo igual es un poco extra pero me la pela ¿no? sí o sea creo que el punto de estas fundas es que sean completamente exageradas que no tenga ningún sentido la cantidad de tonterías que le estás poniendo toma estrella hostia la estrella me cago en la leche no me había dado cuenta sí, sí era toma estrella y era toma estrella y era toma estrella yo creo que voy a combinar un poco de todo es que soy un poco monocromática yo yo en general para todo también hay como caramelitos el objetivo es un poco que no se vea absolutamente nada también tengo el aceito azul corazón azul voy a ir full sprinkle ahora vas a ir como sin miedo al éxito ¿no? exacto a ver a ver a ver ahora me encanta esto es una completa horterada pero me está encantando me flipa o sea no es nada yo pero me encanta es como lo que nunca he podido hacer no estoy muy grandez con el rojo no y mira que el techo rojo pero eso es que no es nada que es nada que es nada que venga es que no estamos estudiando la posibilidad de ponerlo encima de la autocar no de poner un puntito y pegarlo yo creo que también un poco el encanto es eso en plan toma pasta de dientes ¿sabes? sí oye yo creo que le voy a poner algo aquí que se me haga un poco calvo ponle chufos de estos igual es verdad que se seca rápido ¿eh? igual hay que ir como por trozo ¿sabes? sí es que claro como somos unas personas intrépidas que no hemos visto ni una unidad de tutorial antes de hacer toda esta narrativa no está quedando bien sí la diversión que es poner cosas al bulto exacto no nos importa es un carácter donde dices sí dentro oye pues ni tan mal oye está muy chula es la estética que es está muy chula es que bien yo creo que como él también llega lleva ahí el el cuculso tonterrón pues ¿sabes? no es verdad es que le queda muy bien igual vamos a ponerle un poco por aquí que se salga por abajo ¿sabes? oye muy cute le cuelgas ahí el llavero del palo es que va aquí el llaverito igual unas perlitas de estas que llevan los te saco a ver si hay sí 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 hay alguna quedará voy a ponerle aquí un ya hubo dos horas ¿en serio? ¿qué dices? ay ¿cómo más poner aquí un montón de mierdas? y ya está creo que es este aquí sí somos solo unas chicas we're just girls in the world solo somos dos chicas solo somos dos chicas pues ya está pues ya estaría vamos a enseñar todo lo que hemos hecho vamos a poner los resultados de hoy ponla por abajo igual porque sin igual se mueve algo se mueve algo que no debería me gusta mucho como me ha quedado el de rey al final el de rey ha quedado súper lindo igual aquí abajo se ve mejor ay oye unas artistas bueno nos han quedado nos han quedado muy lindos nos han quedado súper bien me encanta este de rey están súper lindos ay qué cute me muero siempre he querido hacer esto la verdad hemos empezado aquí hemos acabado con esto hemos empezado sencillas y hemos terminado barrocas inserta yo es una chica minimalista un flashback he sido un poco minimal bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy nos despedimos esperamos que haya sido entretenido aunque hemos hablado como un poco de todo y de nada a la vez esto es una especie de catching up verlo mientras vosotros decoráis o mientras comen o lo que sea claro más de ruido de fondo igual para la próxima lo que deberíamos hacer es vernos un tutorial de cómo funcionan las cosas simplemente antes de ponernos a echar pasta en aparatos no pero ha sido ha sido muy divertido hasta aquí el vídeo de hoy os dejamos como siempre las redes de Navi por abajo que ella también hace contenido para YouTube y nos vemos en el próximo vídeo chao chao